Aquí es un espacio entre Calle Enramadas, que es la que vemos enfrente, por la que hemos subido hasta Plaza Marte, y la Calle Aguilera. Creo que aquí había un teatro, un antiguo teatro, un antiguo cine, y ahora mismo es este espacio donde se organizan ferias y durante los fines de semana se convierten en directo. Hay hipotecas, pistas de baile para los más jóvenes. Voy a preguntar. Aquí hay una señora. Por favor, esto era un teatro, ¿cómo se llamaba? Aguilera. Aguilera, teatro Aguilera. Sí, como decíamos, aquí existió un antiguo teatro, teatro Aguilera. 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 Gracias.